Si encontraras esta vida, no te sirve más a ti Si buscaras una forma de salir No te olvides que mi corazón está dentro de ti Si te pierdes yo te busco, si tú saltas yo también Pero no me sientes, no me sientes No me invites a morir junto a ti Si tuvieras que morir, no podrías dejarme aquí Como sombra de tu alma, como espejo de tu piel No me sientes, no me sientes No me invites a morir No me invites a morir junto a ti No me sientes No me invites a morir junto a ti Si encontraras esta vida, no te sirve más a ti Si buscaras una forma de salir No te olvides que mi corazón está dentro de ti Si te pierdes yo te busco, si tú saltas yo también Pero no me sientes No me invites a morir junto a ti 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 Gracias por ver el video.